Mañana estaré de vuelta. ¿De vuelta de qué? De vuelta de todo. Mierda, mala, la otra encendida. Bueno, ya vuelvo, ahora ya estoy de vuelta de todo. Ya no hacía falta esperar de mañana. Y ahora lo entiendo todo. Lo blanco es blanco, lo negro es negro, lo rosa es rosa... Iba muy bien, hombre. Iba muy bien. Me equivoqué, me equivoqué. Te equivocaste, te equivocaste. Uno no se equivoca en medio de un vídeo, hombre. Yo es que... Yo es que tú... Así no, así no. Así no. Me equivoqué, me equivoqué. Estamos rodando, Andrés Oro. Estamos rodando.